Muy grande ya. Consejero Guido García, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día para vos y para todos, es un gusto conversar. Gracias, igualmente. Bueno, ustedes están proponiendo la implementación de pasantías rentadas para estudiantes de secundarias municipales. En algún momento, cuando esto se propuso años A, el kirchnerismo en general decía que era volver a la esclavitud de los niños. Bueno, en realidad ya no es una propuesta, no es una redacta, José Luis. Ya es ordenado. Y por unanimidad, ¿sí? Por unanimidad. Ah, caramba. En esta oportunidad. O sea, que hay un cambio de clima y un cambio de época que es palpable, que se puede ver hasta en proyectos de este tipo, ¿no? Que no deberían haberse nunca ideologizado ni llevado a estas posturas que nada tienen que ver con la realidad que es este proyecto, digamos. Que para contártelo resumidamente tiene básicamente dos componentes. Por un lado un taller optativo, ¿sí? Un taller optativo dedicado obviamente a las escuelas secundarias municipales, a los últimos tres años, al quinto y sexto año, y séptimo año de las escuelas técnicas. Y la idea es que haya un taller optativo, es decir, que los alumnos que quieran participar lo hagan de manera voluntaria, no que sea dentro de la currícula, ya que eso nosotros no la podemos alterar, eso viene definida de la provincia, pero sí que podemos agregar espacios extracurriculares. Y en ese sentido hemos pensado en un taller que le dé a los alumnos herramientas para la inserción laboral, es decir, elementos que le permitan a los jóvenes poder tener un acceso al mercado laboral mucho más sencillo que el que tienen hoy en día. Y en ese taller, digamos, optativo, nosotros creemos que se deberían dar a los jóvenes, por ejemplo, pencas para emprender, conocimiento en redes sociales también para que puedan llevar a su emprendimiento, identificación de oportunidades de negocios, herramientas, digamos, como puede ser la de creación de currículos para poder cargarlo, tipo, son las, digamos, páginas dedicadas a carga de currículos, de oportunidades de trabajo. Y por otro lado, lo que vos bien explicabas, es una bolsa de trabajo y de pasantías remuneradas que le permite a estos chicos que hicieron el curso, que hicieron los talleres, digamos, poder incorporarse y tener sus primeras prácticas laborales en alguna de las empresas marciales. ¿Qué estamos imaginando nosotros? Que el ecosistema emprendedor, el ecosistema empresario de Marra y Plata, también pase por las escuelas. Me parece que es importante que el sector empresario se involucre un poco en la educación y que no sea únicamente, para los jóvenes, la única perspectiva de la salida universitaria, que es valiosa, que creemos que es importante que los chicos puedan tener la posibilidad de estudiar, pero tal vez no todos, cuando salen de la escuela a los 18, 17, 19 años, cuando les toque terminar la escuela, por eso tienen la oportunidad de dedicarse exclusivamente al estudio. No todos, en mi caso yo no tuve esa oportunidad, tal vez no todos la tengan, de poder seguir y directamente insertarse en una universidad y continuar estudiando sin trabajar. Nos parece que hay que dar esas herramientas, darles a los chicos opciones, que puedan tener una salida laboral, que puedan tener un conocimiento, que puedan tener una pasantía que les permita conocer el mundo del trabajo y de esta manera también proyectarse en sus sueños, porque uno cuando sale de la escuela también no tiene muy claro lo que quiere en la vida todavía. Algunos sí, tal vez lo tienen más marcado, tienen una familia que nos guía, algo que te inspira, pero no a todos les pasa eso. Y nos parece que la escuela también, más allá de contenidos, tiene que ser un ámbito de inspiración para los jóvenes, para que conozcan que en Mar del Cata hay casos de suceso, que se puede trascender, que se puede emprender, que se puede desarrollar una actividad económica, y eso es lo que queremos aportarle, y eso es lo que nos parece que este proyecto podría brindarle a los jóvenes de nuestra ciudad. Bien, y la articulación del proyecto votado por consenso, cosa que me alegra muchísimo, ¿cuál es? ¿La articulación? Sí, está la ordenanza, dice, bueno, pueden hacer esto, ¿quién va a articular? ¿Quién va a hablar con las empresas? ¿Cómo van a dirigirse los chicos? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, tenemos dos autoridades de aplicación, que entendemos deberían funcionar de manera coordinada, por un lado la Secretaría de Educación, y por otro lado la Secretaría de Desarrollo Productivo. Nosotros creemos que estas dos escenarías, ya la Secretaría de Desarrollo Productivo viene desarrollando algunas actividades de visitas a empresas, llevan a los chicos, o sea, hay actividades que tienen que ver con mostrarles por ahí cómo funciona una empresa, una industria en mar del plato. Pero lo que nosotros queremos es que sea limparla, que los empresarios vayan a las escuelas y hagan coaching, hagan mentoría, y inspiren a nuestros jóvenes a emprender y contarles cómo ellos lo hicieron. La articulación debería ser entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que ellos deberían generar este taller, por un lado la Secretaría de Educación, y por otro lado la articulación con el sector productivo a partir de la Secretaría de Desarrollo. Bueno, eso va a requerir de dedicarse y ser efectivo. ¿No es sencillo? No, no es sencillo, pero nosotros creemos que, a ver, esto es una organización, no se tiene que implementar de un día para el otro, esto seguramente ya está pensado para el próximo ciclo lectivo, hay tiempo, se puede ir empezando en algunas escuelas, el sistema educativo municipal cuenta con 18 escuelas secundarias, también invitamos a la Dirección General de Educación de la provincia a que haga expresión de las 76 escuelas secundarias de gestión provincial que hay en general porreo, pero bueno, en principio para las escuelas municipales, donde tenemos incumbencias, jurisdicciones, se pueden llevar adelante estas acciones, sin tener que pedir la autorización a la provincia de Buenos Aires, y nos parece que a partir de esta ordenanza, ya las secretarías con las cuales ya hemos tomado contacto, que han respondido informes en el proyecto de manera positiva, seguramente van a empezar a trabajar y a diseñar este proyecto para que el año que viene, si Dios quiere, lo podamos tener en práctica en las escuelas. Bueno, hacemos votos porque así sea, lo seguiremos muy muy de cerca. Guido, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, hasta luego, un abrazo. Bueno, consejero Guido García, y este proyecto, que nos parece muy bien, la posibilidad de que los chicos...